Buenas noches amigos de Juegos de Fútbol. Hace tiempo que no podemos salir de estos capítulos especiales y no hemos podido retomar todavía los juegos de fútbol. Teníamos para hoy los mejores test de cada uno, pero las circunstancias casi que nos obligan a hablar de otras cosas. Buenas noches a mis compañeros. Como si algo le faltaba a este 2020, es la muerte del que creo yo es el ídolo más grande de la historia del deporte en el mundo. Algunos me dirán, Pele ganó tres mundiales y yo les diré sí, pero Maradona fue el tipo más conocido de la historia por muchos años. Maradona fue más conocido que Mickey Mouse, más conocido que el Papa y más conocido que el presidente de los Estados Unidos. Maradona incluso, hay un reportaje sobre eso, se dice que era más conocido que el mismo Jesucristo. Maradona falleció ayer, creo que nos quedamos todos en shock. Los que amamos el fútbol y los que somos de mi generación, 40 y algo, como Vivar, como Cantoro, crecimos queriendo ser Maradona, porque todos los niños de mi generación querían ser Maradona. Está la frase cuando te llevabas a todos, ¿qué te crees? Maradona, suéltala. Y cosas así. Y ayer falleció Diego, un Diego que creo hace tiempo no era ese Diego que todos queríamos ver. Creo que hace tiempo era un Diego en mil problemas, con un estado de salud complicado. Se dice, y hay muchas voces que están cerca, muy manipulado por ciertas personas de su entorno, alejado de sus verdaderos amigos. Seguramente Mauro, que sé que ha estado desde ayer consumiendo todo lo que es la prensa argentina, de su país, nos va a poder contar tal vez algunos alcances más. A mí me dio pena, me dio mucha pena enterarme de la noticia de Maradona, porque yo no me preocupo ni ando mirando la vida personal de la gente, básicamente porque no me gusta mucho jugar. Pero lo que nos dio en la cancha y lo que nos hizo a todos los amantes del fútbol fue increíble. Y para los argentinos, más todavía, me imagino, me pongo en sus zapatos. Por otro lado, Alianza Lima, mi equipo, al borde de la baja. No está mal que lo diga, depende de ellos salvarse, pero está al borde de la baja. Es el peor Alianza que he visto en toda mi vida. Desde que tengo uso de razón, desde que iba al estadio, siempre lo cuento la campaña, entre el 84 y el 87 fui mucho a Matute, con mi tío Chalo y con mi viejo. Nunca en mi vida he visto un equipo tan malo como este. Me gustaría que ustedes que son periodistas me cuenten qué piensan. Es el fondo blanqueazul del que todos hablan. Son los jugadores. Es una mezcla de cosas. ¿Qué es lo que pasa con Alianza? No tengo la información de primera mano, por eso apelo a ustedes que de repente pueden saber un poco más. Me refiero a Khan y me refiero a Ibar. Y para terminar, y también lo vamos a tocar hoy, conferencia de Juan Carlos Oblitas que dejó hace pocos días, un montón de cosas. Le voy a preguntar a César, que sé que está en pleno conocimiento de eso, si es verdad que Ricardo pensó en irse, si eso fue simplemente un rumor, si fue un rumor que duró pocas horas o si fue simplemente una expresión de deseo como alguna vez todos en Caliente hemos dicho, ya me quito y después lo piensas bien y no es que pensaste nunca en irte. Así es que bueno, un programa especial con esos tres temas. Maradona, Alianza Lima y la conferencia de Juan Carlos. Si es verdad que Ricardo se quiso ir y he leído hasta nombres de reemplazantes, he leído gente que habla de ciclo cumplido, etcétera, etcétera. Y quiero saber cuál es su opinión. Buenas noches. Ahora sí, perdón la intro larga, pero creo que han pasado la suficiente cantidad de cosas en esta semana como para tenerla, como para mencionarlas y como para tocarlas, porque me escribió mucha gente en la semana, cada vez crece más la comunidad de juegos de fútbol, a decirme si íbamos a tocar estos temas, a decirme de qué íbamos a hablar. No tanto porque me quieren escuchar a mí, que la verdad soy acá el presentador, sino porque lo quieren escuchar a Vivar, que tiene mucha información de la selección, de Alianza, Can y Mauro, que es argentino, que nos puede dar una impresión un poco más cercana de lo que ha sido esta desgracia para el mundo del fútbol, la muerte de Diego Armando Maradona. Ahora sí, abro el juego. ¿Cómo están? Bien, difícil programa, ¿no? Pero bueno, esto se llama Juegos de Fútbol. Creo que hay que homenajear a Maradona, el que lo jugó de una manera inolvidable, este juego que amamos tanto que es el fútbol, así que este programa creo que los cuatro vamos a estar de acuerdo en homenaje a Maradona. Y los tres temas tienen que ver. Plomo, Mauro, Can. Maradona era un hombre del pueblo, siempre se identificó con el pueblo. Alianza Lima está identificado también con el pueblo. Y el último triunfo peruano por eliminatorias lo marcó, o el gol que nos dio ese triunfo, lo marcó Juan Carlos Zablitas, que también fue en esta semana protagonista. Quería hacer esa concatenación de hechos y por supuesto que ayer muy triste porque los que ya tenemos arriba de 40, este era nuestro superhéroe, ¿no? Maradona era el superhéroe, Maradona hizo que amemos este deporte o fue uno de los que hizo que amemos este juego finalmente. Y concuerdo con lo que dijiste, Plomo, de que seguramente en los últimos años no necesariamente rodeado de la gente que más lo amaba y que él necesitaba estar rodeado. Él eligió. Y por supuesto es finalmente el final que todos no queríamos ver, es la noticia que no queríamos dar, se notó en la prensa argentina. Yo no me voy a extender tanto porque quiero que hable Mauro y después Can desde su punto de vista, pero se ha muerto un superhéroe para todos nosotros y así lo sentimos. Desde ayer estoy en contacto un poco con Mauro porque si así lo sufrimos nosotros, peruanos, que lo veíamos más como un rival y después ya que comenzaste a quererlo, pero como un personaje del fútbol, dentro de la cancha, fuera que lo discutan otros, nosotros no. Sí ha sido doloroso. Tengo información de la selección, pero primero comencemos con lo de Diego, que creo que es la noticia mundial. Después volvemos al Perú con Alianza y con El Ciego. Mauro, tu foto me conmovió, me sigue conmoviendo. Sé que también lo amas. Seguramente un par de grados más que nosotros porque lo viviste y te hizo muy feliz en el 86. ¿Con cuántos años, Mauro? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, shockeado. Murió un familiar, es la verdad, lo que siente un argentino, murió un familiar, es lo mismo. Porque nos acompañó, me hablo en lo personal, te acompaña desde chiquito, querés ser o hacer todo lo que era él, querés imitarlo, querés todo, ¿no? Y te acompaña durante toda una vida. ¿Me entendés? Yo por ahí cuando me tocó estar mucho tiempo fuera de mi país y seguía más cosas de Maradona que por ahí de mi propia abuela. Sabía menos de mi abuela que de Maradona, que lo veía y que lo... Entonces es una... Y después, bueno, ver todo lo que está pasando en Argentina. Mi viejo, que es brasileño y siempre estuvo reacio más que nada por la forma así de ser de Diego y que es un tipo que se lo veía a veces hasta jodido. Fue el que me llamó por teléfono cuando estaba llevando a Diego a entrenar y en lágrimas. Mi viejo. Entonces, bueno, eso. Después podemos discutir lo que fue y cómo se comportó. Pero bueno, hay una frase que también la subí, creo, que dice, no importa, no juzgo tu vida, pero juzgo lo que hiciste por la mía. Es del negro Fontana Rosa la frase. No me importa lo que Maradona hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Eso, bueno, es extraordinario. Es eso. Básicamente es eso. Reduce todas las frases que puedan haber, pero me parece, bueno, hay gente... Mi cuñado. Mi cuñado deja a sus hijitas y a su esposa y se va ahora a... No sé, no sé, que estará vagueando por ahí para poder pasar mañana. Eso es, ¿me entiendes? Y bueno, dolorido porque sí, ahora que cuando tenés una noticia esta, es inexplicable, qué sé yo, no sé, el mundo entero y bueno, obviamente es un antes y un después. Yo me tocó justamente hablar con los chicos, bueno, con mi esposa y eso. Yo viví muy de cerca la muerte de Juan Pablo II porque lo conocí y porque estaba en el país donde él nació y vi los momentos todos, los días previos y cuando murió, esperando la muerte de él. Y vi los días posteriores de salir a la calle y la gente lloraba. Y yo iba a comprar el pan y el que me atendía lloraba, tres días después. Y esto es lo que va, me imagino, que es lo que va a pasar y lo que estoy escuchando es que está sucediendo eso. Así que duro, la verdad que duro, triste, muy triste. Can, desde tu posición de periodista, pero de otra generación, sorry Plomo que le pase, pero desde tu posición de periodista, pero de otra generación, entiendo que has visto videos, no sé si llegaste a verlos jugar profesionalmente, la diferencia de edades es un poco extensa con nosotros, pero ¿qué sienten chicos de tu edad que han visto lo que fue Maradona en videos? Y me imagino que se sorprenden. Yo nunca me imaginé haberme sentido tan tocado por la partida de Maradona. Ustedes son los que lo vivieron en carne propia. Yo, si bien tengo familia argentina, he tenido siempre esa cercanía de viajar a Argentina, de conocer cómo viven a Maradona y cómo quieren tanto a Maradona. Y siento que desde ayer, desde su partida, ya las otras generaciones mucho menores van a empezar a conocer lo que en verdad representa a Maradona. Y es quedarse con esa persona dentro de la cancha. Quedaba todo por un compañero, quedaba todo en la cancha, jugando con el tobillo roto, hinchado. Una persona que quedaba todo por su compañero. Y creo que yo me quedo con eso de Maradona. Aparte de lo genio que era con la pelota, creo que la pelota nunca quiso o va a querer a alguien como Maradona. Era algo que se sintotizaba. Entonces, ahí me gustaría que, como el fútbol ha estado tan cambiante últimamente, un homenaje al lindo Maradona sería que los futbolistas y la gente cercana al fútbol empiezan a vivir un poco más como Maradona vivía este deporte. Y cómo quería este deporte, cómo quería esta pelota. A ver, que el Papa mismo se arrodille, justamente está hablando Mauro del Papa Juan Pablo, se arrodille ante Maradona, es simplemente representar su grandeza. Que haya existido incluso una iglesia maradona increíble. Entonces, lo que representa Maradona es muchísimo y va a ser eterno. Porque es el fútbol. Lo que pasa también es que creo que para poder entender este fenómeno, que seguramente no lo vamos a poder hacer tampoco por una razón muy importante. Es imposible que Khan con familia argentina, que Vivar y yo con los amigos y lo cercano que nos sentimos a Argentina y lo bien que nos han tratado ahí, no somos argentinos. Entonces, no vamos a poder sentir nunca, así que Ramos, este dolor que está sintiendo Mauro y este dolor que sienten los amigos con los que hablas de Buenos Aires. Les mandaba ayer un texto que hice, apenas me enteré, pasaba hace unas horas y me he conmovido de las respuestas que he recibido. Y un amigo me dijo, igual, esa pena que tú sientes, multiplícala por 100. Porque para nosotros, y me dijo lo mismo que dijo Mauro, se murió un familiar. O sea, Maradona es ese superhéroe que después de perder una guerra, te hace ganar otra. Estoy haciendo una comparación, pero es lo que el pueblo argentino sintió con Inglaterra y con el tema de las Malvinas. Entonces, Maradona es ese que dentro de la cancha te daba todo lo que el fanático argentino futbolero quiere que le dé Messi. Pero no puede por una cuestión de no que es mejor o peor, sino porque esa personalidad que tenía Diego era lo que lo hacía que en la cancha sea así. Hoy hablaba Diego Latorre en la mañana, lo agarré. Y lo que contaba de Diego como compañero, lo que te cuenta Añol, cuando Añol estaba en Argentina, en esa época yo era muy cercano a Añol y nos veíamos cuando él venía a Lima y las cosas que nos contaba eran alucinantes de un tipo, insisto, como dijo Khan, dentro de la cancha, dentro del vestuario, dentro del equipo, preocupado por el que no tenía chimpunes, preocupado por esas cosas, a eso me refiero. Mauro tiene dos momentos que compartió aquí en estos Juegos de Fútbol durante este 2020 que a mí me han conmovido. La foto que siempre le decíamos un poco de joda en cualquier Juegos de Fútbol que hemos hecho, Real Madrid, Barcelona, lo que sea, siempre nos tiraba, yo jugué con este, yo jugué con el otro. El único que le, a ver, el Real Madrid, Guti, todo lo que nos contó de Beckham, pero el que me hubiese gustado ahí ser amigo de Mauro, era en las fotos de Diego. Y tienes dos momentos, ¿no, Mauro? Que me gustaría que los cuentes. Sí, no, pero aparte, hoy, por ejemplo, lo que me pasó hoy, hoy, bueno, ayer, ayer, hoy, por diferencias horarias, a todos, yo hace, bueno, que dejé Polonia, no sé cuánto se hará, ocho años, diez años, qué sé yo, que me fui, y hablé muy poco con compañeros. Y me mandaban en Instagram, en privado, casi todos mis compañeros. Ponían Mauro, un guión, Maradona, y Carita llorando. Con compañeros que no hablo, ocho, diez años, literalmente, me pusieron eso, o sea, ¿me entendés? Como que se enteraron que murió mi abuela cuando murió, ¿me entendés? O sea, yo no sé, ¿me entendés? Y después pusieron en Twitter, me hicieron llegar en Twitter ahora, en el año, no sé qué año, dos mil, cuánto, asociaron de cómo yo hablé de Maradona, ¿no? Por eso ellos saben el amor que yo tengo por Maradona, de lo que siento como jugador, y me volvieron a mandar la nota, ¿no? Algunos periodistas me llamaron, que me quieren entrevistar ahora. Pero no porque a ver cómo va mi vida, si soy entrenador o no, me están llamando por el cariño, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y sí, yo no soy nada, desde ayer que vengo escuchando exjugadores o amigos que tuvo él, de los que vivieron, y yo de mis poquitas experiencias que pude tener cercanas a él, no lo puedo creer, porque lo que yo viví, sí es lo que escucho, es real lo que cuentan, porque a veces uno en la tele, si no lo conociera yo a Maradona, o no hubiera tenido algún momentito sin querer, digo, ¿será verdad o no? No sé. Pero yo sí puedo decir que el tipo era así, el tipo era cuando me tocó entrenar un par de veces con él, era de llegar, me acuerdo que la primera vez llegó tarde al entrenamiento que íbamos a hacer fútbol, era como así la tele mundial 94, yo llegaba del mundial, de haber jugado el mundial, y el tipo llegó tarde, lo estábamos esperando a él para arrancar a hacer fútbol, y él llegó tomando té, caminando, y nos estábamos haciendo, los juveniles, estamos haciendo un rondo, y la principal un rondo, ¿no? Como esperándolo haciendo tiempo, y vino y nos dio un beso a cada uno, a los pibes, a los que estamos ahí, me acuerdo que se metió, y nos dio un beso a cada uno antes de empezar la práctica, eso entre otras cosas, ¿no? Y bueno, esas son cosas que te van quedando. Y el día, Mauro, perdón, que te quedas un poco más, había acabado la práctica, pero tenías que aprovechar ese momentito para la foto, porque durante el entrenamiento, no podías sacar la foto, de repente el gráfico, el fotógrafo del momento, te cruzabas con Maradona en la cancha, y tenías una foto jugando, pero te quedas después de un entrenamiento, y aprovechas un momento que sabías que se estaba terminando de arreglar, porque después lo iban a agarrar todos afuera, esa parte, si me la gustaría. Primero terminamos de hacer fútbol, no acuerdo, y bueno, se sentaron ahí, y me acuerdo que un chico, bueno, Rodrigo Bilbao, que después tuvo relación con Maradona por intermedio de otro, un amigo en común que tuvieron, un Rodrigo Bilbao, él, me acuerdo que le preguntó por qué él había hecho fútbol con los cordones desatados, ¿no? Y cómo hacía que no se le salga, había pateado tiro libre, había jugado en la práctica increíble, ¿no? Nos explicó eso, qué sé yo, y bueno, yo no tenía más cámara de foto, la verdad, no tenía, y un compañero mío así llegó, y no se animaba, y bueno, ahí sí, yo le pedí, le dije, ¿te acuerdas que antes era con... Leona. No, que era con el rollo. Con los rellos, claro. Claro, yo le dije a mi compañero, dame el rollo, te lo pongo, después te repongo uno, ¿no? Y así fue, pero me acuerdo que Maradona después se fue apurado porque iba a ir a la conferencia de prensa, si ustedes ven en la foto que me saco yo, ahí con él, yo ya estoy cambiado, y él no, él está cambiado con ropa limpia, pero con la misma ropa que había entrenado, pero limpia, se lo fue a cambiar rápido porque él iba a subir arriba a la conferencia, y ahí donde lo chapeyó, cosa que me dejaron de entrar a su vestuario, ¿no? Obviamente yo conocía a la gente ahí, le dije, y en un momento solo, él estaba solo, poniéndose, atándose las zapatillas que se iba a ir. Mauro, y ahí es cuando, cuando el texto que escribiste ayer que no te veía salar las manos nunca más. Que no, que pasó, y mi esposa me dijo, me dijo cuando vio eso, me dijo, ¿cómo vas a contar eso? ¿Quedas mal? Y yo lo conté con orgullo, pero lo conté con orgullo porque aparte, porque aparte ese día fue en cancha de Vélez, había jugado, no sé si ustedes acuerdan, el presidente, Carlos Mendes. Sí, sí, sí. Bueno, fue para un evento, y obviamente, como fue organizado en Vélez, los Alcanza Pelota de ese evento, eran puestos por Vélez. Y bueno, yo obviamente, pudimos hacer ahí la gestión, a mí me querían, boom, me metieron. Y sí, literalmente, te lo juro por mis hijos, que si lo tocamos, la transpiración de la, y me lo acuerdo, me la pasaba en la cara. me la toqué, me la pasaba en la cara. Es lo que había golpeado, pero una cosa de, de joven, o sea, lo cuento hoy porque fue algo, porque pasó, porque después me fui a mi casa, y pasó eso, decía, lo toqué a Maradona, me toqué la, era la primera vez, que yo lo veía de cerca, como dicen, superhéroe, viste a alguien que, que yo no sabía que era real, hasta ese momento, la verdad, y bueno, me pasó, y son cosas que bueno, que te quedan lindos, por eso, por eso me duele este final, el final, y la familia, y todo, como, como terminó este, todo este tiempo, ahora justo estaba, viendo estos días, imágenes, de los familiares, difícil, feo, la verdad que, doloroso. Complicado, pero bueno, el fútbol continúa, a pesar de que se murió un poquito, el fútbol, creo yo, con la partida de Maradona, y, Kahn dijo algo muy importante, o no me acuerdo si, Ibarg, va a pasar el tiempo, y va a ser, más grande todavía, y los chicos, yo creo que, esta es una gran oportunidad, para buscar videos, para conocer un poco más, acerca de la historia, de este jugado, vamos a pasar a otro tema, pero plomo, de Maradona, de Cuchufo, de Brown, de Ruggeri, lo vengo hoy a Ruggeri, los chicos que estudian, periodismo deportivo, y a veces me escriben a mí, y yo le digo, escúchame, Ruggeri no es periodista, Ruggeri es un ex jugador, jugador de fútbol, campeón del mundo, pero que cuando habla, te transmite fútbol, escuchen eso, vean el drama, disfruten del pollo, de Arcucci, un periodista que respetó mucho a Maradona, y según Maradona, el periodista que más lo cuidó, y eso es muy importante, con los ídolos, después te puede caer bien o no, después te puede gustar o no, pero, eso es lo que tienen que buscar, los compañeros de Maradona, el Napoli de Maradona, el Sevilla, donde fue Maradona después, el Newell's, donde jugó, los equipos que dirigió, si quieres quedarte con el Maradona, técnico, que no brilló mucho, pero, eso es lo que tienen que buscar los chicos, que quieren dedicarse a esto, Plomo lo dice, desde su perspectiva, y desde su carácter siempre, y está bueno, porque es lo que cree Plomo, y es provocador, y eso también es bueno, pero, el fútbol, no lo inventó Messi, el fútbol, no lo inventó Cristiano, viene desde el 30, desde el primer mundial, miren un poco más, hay mucha información, yo sé que hoy jala más, estar en la play, y estar en el PES, ni sé cómo se llama en esta vaina, y armar equipos ahí, pero miren los equipos reales, creo que eso es mejor, simplemente eso, no voy a decir más, me encantó lo que vi de Maradona, para mí, el mejor de la historia, y con diferencia, sin tampoco olvidarse, que Maradona vivió hoy, hablamos de todo esto, pero ayer, cuando nos enteramos de esta noticia, acabó un reality, Maradona vivió, hoy o ayer, no me acuerdo, lo escuché a Manu Sobi, que lo conozco, jugué con él en Vélez, jugué a compartir con él, rico loco, hermoso, 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 un tipazo, un tipazo, la verdad, y él decía, Maradona vivió un reality, que lo veíamos todos, porque las mismas cagadas, nos mandó Maradona, todos nos mandamos, todos tenemos cosas feas, cosas que no somos ejemplos, o por lo menos en mi caso, y solamente que muestro, lo que puedo mostrar, y lo que quiero mostrar, y Maradona no tenía su oportunidad, Maradona vivía en un reality, bajo la lupa siempre, y nosotros veíamos muchas cosas, que quizás no teníamos que ver, ¿te entiendes? Y bueno, por eso es lo que es. Te voy a contar una cosa, y con eso cierro el tema de Maradona, voy a cuidar la fuente, pero un amigo, periodista argentino, muy conocido, lo llamo, y le digo, oye, ya no te veo en tal lugar, y me dice, no, me han cambiado la chamba, ahora tengo que seguir a Diego todo el día, y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, hay unos japoneses, que le están pagando a la productora, que hacía el programa donde tú me veías, una cantidad de plata increíble, para tener una cámara, afuera de la casa de Maradona, que siga Maradona, y durante los partidos, en Japón, hay un pay per view, para ver, y en China también, no el partido, sino, vamos a decir, la Diego Cam, entonces, ¿qué hace Maradona? ¿Cómo mira Maradona? Si gritó, si no gritó, si se quedó dormido, y de ahí es que salen todas esas imágenes, que si tomaba una pastilla, con el que lo tapaba, ¿se acuerdan? El asistente, que si, todo eso es por la Diego Cam, eso era Maradona, en China y en Japón, imagínense, pero bueno, aunque sea difícil, hay que sentirse, la información avanza, y yo estoy muy preocupado, Vivar, muy preocupado, por mi equipo, nunca he ocultado mi hinchaje, por Alianza Lima, con el debido respeto, a todos los equipos peruanos, y creo que eso ya, lo hemos hablado bastante, pero hoy, me preocupa mucho Alianza, ¿cómo la ves Vivar? ¿Cómo la ves Can, Mauro, tú que eres un tipo de, del fútbol, y además, el equipo de Thiago, está involucrado también, porque el Grau, es uno de los que podría, irse o quedarse, los escucho, tranquilícenme, por favor. Primero, Alianza depende de sí mismo, tranquilizarte difícil, plomo, no sé si te tranquilices, a ver que Alianza depende de sí mismo, porque ayer perdió una gran oportunidad, frente a Manucci, Manucci peleaba por algo, esto ya lo sabe la gente, pero hoy me parece, que en este instante, el hincha tiene que estar unido, y tiene que transmitirle al plantel, tranquilidad, que no se ha visto hasta el momento, por el cambio de Bengueche a Salas, por el cambio de Salas, por Salas, y después del cambio de Salas, por AMET, hay cosas que no se entienden, del fondo, de las inversiones, de las contrataciones, hoy no es momento, de putear por eso, hoy es momento, de alentar, de empujar, no importa, no van a estar en el estadio, porque estamos en pandemia, pero el jugador, hace semanas que se nota, que está irresoluto, que se nota que está impreciso, y es porque tiene, esa mochila, creo que Alianza, ayer le pudo ganar a Manucci, tranquilamente, jugó un regular, en primer tiempo, y después, le pasó lo que le está pasando, se desesperan, no atan ni desatan, es producto de una campaña, este momento, a pesar de que se juegue en Lima, Alianza depende de sí mismo, vamos a ver, cómo sale Huancayo, este Huancayo, que ha conseguido, un resultado interesante, por lo menos en Copa Sudamericana, y tiene pretensiones, la próxima también, entonces, vamos a ver cómo sale Huancayo, qué pasa con los demás equipos, porque Stein, tendría que ganar su partido, es decir, para quedarse, y lo mismo, lo mismo Grau, yo no sé si se den, todos esos resultados, pero como va el tema, hay para preocuparse, por Alianza, yo pensé que Alianza, Tírame las probabilidades, Can, yo creo, Tírame los números, Can, por favor, lo que tiene que pasar, lo que tiene que pasar, para que, para que, a ver, para que Alianza baje, Stein, tendría que empatar y ganar, Alianza perder, y lo mismo iría con Grau, no, y Grau tendría que ganar, y Alianza perder, para que pasen, yo para mí, plomo, Mauro César, el partido, trascendental, el importante, era contra Manucci, que le podía dar, el Leier, que le podía dar esa tranquilidad, Alianza, al menos, de jugar la última fecha, con esa ventaja, que si lo pueden alcanzar, capaz que con la diferencia de goles, igual pueden zafar de la baja, pero era muy trascendental, este partido, hoy escuché, que aún perdiendo, se puede salvar, eso es así, siempre y cuando, siempre y cuando, los otros no sumen, lo que deberían, digo deberían, porque es su obligación, ahora, dice algo muy correcto, muy correcto, y aquí, luego le doy la palabra, a Mauro, este, los empates, en los últimos partidos, Alianza, le servían, porque ibas puntito, 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 buscar el empate contra Bois, no hubiera sido una locura, pero termina perdiendo, el empate con Manucci, también les funcionaba, ayer, también les funcionaba, claro, el empate con Manucci, este, sacaba de carrera a Grau, por ejemplo, y ya solamente tenía que pensar en Stein, hoy, Alianza no tiene que pensar en estos dos equipos, tiene que pensar en ganar su partido, frente, frente a Juan Cayo, y así todo, tendría alguna, alguna diferencia, con empates, todo se va a jugar a la misma hora, entonces, vamos a tener un fin de semana, de locos, con este tema de Alianza Lima, yo, yo digo, no digo, yo creo, que Alianza no baja, que Alianza no desciende, simplemente eso, Mauro, tú cómo lo ves, porque un equipo grande no está acostumbrado a pelear en esa zona. Sí, justo te iba a decir eso, mirá, yo, me ha tocado estar en esa situación con Pacífico, no sé si usted lo recuerda, pero esto tiene un agregado, que cuando juegas en un equipo grande, cuesta, cuesta mucho más, pesa todo mucho más, están los ojos bajo la lupa, están mucho, o sea, que baje, que baje Alianza Lima, obviamente, es, la repercusión es otra que si, baja a Iacobamba, o viaja a Stein, o Grau, ¿me entiendes? Y sí, a veces, pesa a los jugadores, los ves declarar, no lo ves con la misma firmeza, lo ves con duda, lo ves, voy, pude ver, bueno, vi un rato el partido, ves imprecisiones de jugadores que no, normalmente no los ves, y nada, pesa, por el bien del fútbol peruano, por la liga, digamos, no estaría bueno que baje Alianza, ¿no? Por lo menos mi punto de vista, no haber clásico el año que viene, no está bueno, pero nada, si no la tiene, no la tiene fácil, no la tiene fácil, no puede, ahora sí no tiene margen de error, entonces, entonces, bueno, hay que ver cómo, cómo arma el equipo, con qué jugadores, para encontrarse anímicamente, hoy, me acuerdo, a nosotros, ya no sé si pasaba tanto por el tema, deportivo, si no, quién estaba mejor de la cabeza para jugar, fuerte, como para afrontar un tema, un tema así, ¿no? Eso te iba a decir, es extraño, porque ayer los cambios de Amet, terminan, a ver, dándole la responsabilidad a los chicos, eso te iba a decir, eso, lo dijo clarito ayer, y por eso, este, comenta, los partidos que comenta, hablo de Diego Rebagliati, porque ojalá que a los chicos les salga todo bien, cuando ingresan, pero, ¿por qué cargarles esta mochila? Si tienes a, a la Yena Gómez, si tienes a la Yena Gómez, está a la Yena y Beto en la banca, sí, que terminaron entrando, perdón, terminó entrando Beto, este, pero, no sé, tan mal están, tan mal los ven, igual, igual, a los chicos se les dio más, ganas, con más ganas, con más ímpetu, que quieren empujar más. A mí lo que me ha llamado la atención, es que muchas declaraciones, dan la cara a los chicos, ojo, ojo, es una crítica para los referentes, tal vez, o sea, o tal vez lo que, lo que, se percibe a Met, es que estos chicos, están con las ganas, de, de los jugadores, tipo de, de Grau, de Yacuabamba, de Stein, que están peleando la baja, y, y lo juegan de otra manera, lo juegan con el cuchillo entre los dientes, y si no has visto, a los jugadores de Alianza hacerlo, en cinco, seis, siete partidos, y es preocupante, entonces empiezas a voltear, a ver, qué otras opciones tienes. Ninguna le está funcionando. Mauro, ¿ibas a decir algo? No, no, te iba a decir, a veces no pasa solamente por el, por los jugadores, ¿no? La decisión del entrenador, es, fundamental, es milimétrica, no puede fallar, capaz que a veces es el único respaldo que tenés, y bueno, meto uno grande, para decirle, tiene la culpa a él, pero es grande, pero a veces en verdad, capaz que el tema futbolístico, o ves algo, porque no, más allá de la situación que tenga, un entrenador, digamos, que no puede, o no tendría, que perder la calma, de la calma, o salirse del eje, de lo que es lo táctico, y el partido. Obviamente que lo más fácil sería, pongo a los más grandes, y apunto a los más grandes, y sí, y chau. Por eso digo, no sé, es muy complicado, estar también en la cabeza, del entrenador. Sí, lo que no me ha gustado de Amet, es que está declarando, como Salas, el chileno, felicito a mis jugadores, lo están haciendo cada vez mejor, y, y se notaba, ¿no? Que lo del chileno, era un tema de, creer en su trabajo, pero Amet tiene, ¿cuánto tiempo en alianza? Y sigue declarando así, entiendo que no quiere transmitir preocupación, ha dicho que estos últimos 10 días, van a ser los más importantes de su carrera, bueno, su carrera se puede ir a la B, entonces, es un tema de jugadores, esto lo sacan los jugadores, aquí no hay comando técnico que valga, ninguno, después de Salas, hablo del chileno, iba a salvar esto, y en todo caso, cuando le dieron al Chicho, la cosa funcionó, no entiendo por qué, por lo menos, calculo que debe estar en el trabajo diario, pero, ya no aparece tanto, y eso, y eso no sé si es un tema del fondo, no sé si es un tema de la administradora, que tampoco aparece ahora, pero cuidado, pero cuidado, porque están en una zona, muy jodida, muy jodida, dependen de sí mismos, eso es lo único bueno, ahora, esa buena noticia, también es mala para Alianza, porque no está siendo un equipo, es mala hoy, es mala hoy, no están atando ni desatando, y eso es un problema, y las declaraciones de Leao, este, pos partido con el Bois, me parece, y eso lo escuché, también lo vi un poco batido, lo vi un poco batido, mi sensación, cansado, cansado, hasta para cagarla, dijo así, mentalmente, hasta para, sí, hasta para ensuciarla, hasta para embarrarla, hasta para cagarla, hay que, hay que tener este, no, los huevos bien puestos, o sea, como que había miedo en el equipo, es un problema que viene de antes, yo vivo, vivo convencido, perdón, que es un problema, Alianza, arrancó el año con el Pizquierro, o sea, si el 2020 ha sido malo, para todos, para Alianza ha sido, fatal, muchas malas decisiones, es como que, seguidita, 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 yo ya no sé qué más, yo ya no sé qué más, se puede hacer tan mal, en un, el equipo se dio quebrando, a mí no me queda claro, de verdad, no lo hago porque, si tengo que criticar al fondo, criticaré al fondo, y si tengo que criticar al ministro, no me queda claro, porque lo que he sentido, es que se tiran la pelota, quien asume ciertas responsabilidades, sobre ciertas decisiones, que pasan en Alianza, preguno siempre, que la comunicación, hoy, es, número uno, número dos, y número tres, en cualquier institución, en cualquiera, lo acabamos de ver, en el gobierno, el peor error, para mí, y no quiero entrar en política, del, breve, felizmente, gobierno de Merino, era la pésima, comunicación que tenía, ¿sí? Y la mayor virtud, del gobierno de Sagasti, es que nos dio un discurso, ¿sí? ¿o no? Que apenas nos escuchamos, todos los discursos, ¿sí? Eso es, comunicar. Entonces, en Alianza veo que, ponen de vocero, Alianza Don Agua, aparece el señor, aparece el señor González Posada, Alianza Hacía Una Cancha, aparece el señor González Posada, Alianza Contrata a un jugador, aparece, entonces yo digo, ese señor, ¿es el responsable de las contrataciones también? Y resulta que te dicen, no, ese señor Marulanda, el señor Marulanda termina diciendo, no, yo he firmado algunas cosas que no gestioné yo, yo siento que Alianza le echó la culpa a Gustavo Ceballos, a pesar de que, con él sí pude hablar, creo que no es el responsable de lo que está pasando Alianza, fue un chivo expiatorio, y luego resulta que el Fondo Blanque Azul tiene, ocho personas que todos creen que son los jefes, hay una administradora o un administrador, aparte está Marulanda, Amet dirigía un proyecto que no termino de entender de qué se trata, hoy Alianza trae a un nuevo gerente, a José Antonio Bellina, muy conocido por nosotros, entonces, en ese desorden, de organigrama si quieres, y de comunicación, es que termina pasando esto, y cuando hay que declarar a un jugador, he visto declarar, después de una pérdida, al Chico Montoya, que me encanta el Chico Montoya, que tiene 18, 19 años, tienen que ir a declarar Rinaldo, Leao, Asquez, lo siento, pero ellos son los que hace varias fechas ya, han tenido que salir a dar la cara, ustedes dirán, Plomo, tú eres hincha de Alianza, sí, sí, claro, pero creo que lo que estoy diciendo, es lo que viene pasando, entonces, señores de Alianza, quien sea, que sea la persona, que toma la decisión, que por lo menos a mí, no me queda claro quién es, lo primero que tienen que hacer, es que Alianza tenga, un vocero oficial, y esa persona, comunique, de manera adecuada, lo que está pasando, y lo que va a pasar en el club, porque si no, el desorden, que se genera hacia afuera, también se genera hacia adentro, y los jugadores, terminan sin entender, qué cosa pasa en la institución, manejar el club, manejar el club, como dirigentes, y no como hinchas, creo que ese ha sido, un grave error, de todo esto, es que sin querer, sin querer, por este tema legal, por el que ha entrado el fondo, comprando a creencias, y manejando hoy, los destinos de Alianza Lima, sin querer, se ha vuelto, a la administración anterior, justamente, fueron dirigentes, de ese tipo, los que llevaron a la crisis, no solamente Alianza, sino a Melgar, a Cienciano, al Bois, a todos los que están, concursados, vamos a decir de alguna manera, para que no se molesten, los hinchas de Alianza, con diferente deuda, ya, porque después van a decir, no, no compares a la U, no compares al Bois, no compares a Melgar, hoy está solucionado, porque lo tomó alguien, que realmente, está llevando bien las riendas del club, hablo de Arequipa, sí, y en Cienciano, sí, ningún caso es igual, pero a lo que voy, es que están volviendo, a ese manejo oscuro, como lo que tengo detrás, simplemente, simplemente eso, no sé cómo estamos de tiempo, para entrar ya a lo de Juan Pablo. Por favor, entremos ya, porque la gente, lo de Maradona, sí, a los futboleros fanáticos, Alianza, una gran parte del país, pero lo que nos importa a todos, sin excepción, es lo que pasa en la selección, y acá sí, por favor, si tuviera canchita, la abriría, quiero que me cuentes, paso a paso, ¿qué pasó realmente? Bueno, hay un malestar, por supuesto, del comando técnico, y del departamento de selecciones, por los resultados, y por lo visto, en el terreno de juego, porque puedes estar, hasta con cero puntos, pero que el equipo, haya, digamos, trabajado de otra manera, los partidos, las primeras dos fechas, Paraguay y Brasil, quedamos con una sensación, yo por lo menos, de que en Asunción, debimos sacar tres, no uno, y con Brasil, nos robaron, pero sí es una buena presentación, lo de Chile y Argentina, desastroso, no hay, no hay como salvar a alguien, se salvó incluso a la padula, más por un tema mediático, y por lo que mostró el chico, también en el terreno de juego, esto hay que decirlo, y después, de manera oportuna, sale Juan Carlos Oblitas, a declarar, a respaldar, al comando técnico, y principalmente, a Ricardo Gareca, no hubo carta de renuncia, de Ricardo Gareca, es decir, no se redactó un documento, y se llevó a la oficina, del ciego, no hubo una manifestación directa, de, me voy, no aguanto más, sí hubo, lo que dijo Plomo, en el arranque del programa, una frustración, de haber perdido, lo que, para el comando técnico, y creo que para todos, era lo que mejor hacía, la selección peruana de fútbol, es decir, normalmente, estos mismos jugadores, llegaban sin continuidad, sin minutos en sus clubes, probablemente, con un bajo rendimiento, en Europa, en la MLS, en México, en Argentina, donde estén los jugadores, pero se ponía, en la camiseta de la selección, y ese jugador peruano, daba ese plus de calidad, que nos hacía competitivos, con los demás equipos, de Sudamérica, y hablo directamente, del partido, frente a Chile, porque Argentina, nos pasó por encima, y pudieron ser cuatro, o cinco goles, básicamente, porque nos tiró, físico, y un gran planteamiento, y el equipo venía golpeado, de Santiago, entonces, esto es lo que frustró, a Areca, vio problemática, y se expresó, en una reunión, con Juan Carlos Soblitas, un poco, el desgaste, el cansancio, de no ver soluciones, en estas cuatro fechas, también tiene que ver, y con esto cierro, para que comenten ustedes, lo que digo, es solamente información, he soltado algunas opiniones, pero con esto, también, quiero entrar, a algo muy importante, para el comando técnico, Ricardo Gareca, fue el único, del comando técnico, que no viajó, a su país, durante la pandemia, entonces, él planificó, lo que iba a pasar, en octubre y noviembre, él, no ha visto a su familia, es cierto, que su hijo, y su hija, han estado en Lima, en estos días, ya regresaron, a su país, pero, pero, Gareca, no ha estado, no ha visto a su esposa, desde el inicio de la pandemia, tuvo hasta tres oportunidades, para irse, en vuelos humanitarios, y por A o B motivos, decidió quedarse, para trabajar, para impulsar, que por ejemplo, vuelva, vuelva a la Liga 1, y cuando, le tocó el dedito, a la Federación Peruana de Fútbol, aceleró, que vuelva a la Liga 1, y volvió, sin público, el formato que estamos viendo, entonces, eso tiene que frustrarte, ¿no? Oye, hice todo lo humanamente posible, no estoy poniéndole una corona a Ricardo, simplemente cuento antecedentes, plomo. Que llegado el caso, a ti te gustaría, eso de estar seis meses lejos de tu esposa, ¿no? Cerrado, además, con el mejor argumento, de ver fútbol, ¿no? O de estar pendiente de la selección, este, pero bueno, entonces, esto ha ocurrido, y hay una frustración, de parte del comando técnico, de hecho, se nota en el partido contra Argentina, cuando Areca, no tira la mascarilla, se la pone, y está mirando para abajo, Bonillo se acerca, a darle una indicación, y le dice, hablales vos, no me entienden nada, hoy, con el estadio vacío, plomo ha estado en la cancha, se escucha absolutamente todo, hay cruces de palabras, entre futbolistas, y con la gente del comando técnico, voy a guardar, voy a guardar la reserva, que corresponde, la posición en la que estaba, pero es correcto, lo que tú dices, que Cam, cuéntame. No, que sí, justamente, usted se le está hablando, de esos videos, que se escuchan a Areca, al ras del campo, bastante frustrado, y por el momento, cansado, y creo que es eso, estos últimos dos partidos, no se le dieron como él quería, como nadie quería, en lo absoluto, y lo mejor, para Areca, es irse un rato, ver la familia, un tipo tan familiar, que nos está acostumbrado, a viajar a Rusia, con la familia, a viajar a... ¿Ya se fue? ¿Ya se fue Ricardo? La próxima semana, probablemente acelere, probablemente acelere, su vuelo a Argentina, por Maradona, por Maradona, él ha sido muy cercano a Diego, tuve la oportunidad, de ver un episodio, en la, en el sorteo, de la Copa del Mundo, en noviembre del 2017, cuando Maradona, entra al salón, y va a buscar a Ricardo, Gareca, en un abrazo hermoso, hay un cariño especial, había, existe, seguramente, no sé si Gareca, de repente acelera su viaje, para estar, o con la familia, o acompañar, igual estamos en pandemia, yo no sé, qué ocurrirá, pero, Mauro, conoce también, a Gareca, es técnico, sin analizar, los cuatro partidos, ¿qué crees que puede pasar, o pudo pasar, por la cabeza del técnico? Y yo te quiero hacer, una pregunta más, Maurito, para que las contestes las dos, como técnico, ¿qué haces, cuando pasan cuatro fechas, y sientes que el equipo, no te responde, como tú sabes que puede responder? Sí, pero, sí, esa pregunta, es buena, es difícil, porque, es diferente ser entrenador, de la selección, que de un club, de un club, yo tengo para el día a día, y verlos, y sentir, parpar, ver, miles de formas de manejar, y preparar partidos, en el caso de Gareca, es mucho más frustrante, porque, como que ahora los perdés, los tenés lejos, cada jugador con su historia, y venís, de tener un punto de 12, digamos, ¿no? y bueno, sumado a eso, que yo creo que es muy importante, lo que decían ustedes, sobre el tema de la pandemia, que Ricardo estuvo mucho tiempo, acá en Lima, eh, todo lo que hizo, para que arranque el torneo, no ve de los mejores torneos, o sea, que no hay, no sé qué puede, sacar de acá, de un torneo local, como para afrontar, eh, lo que queda eliminatoria, no digo que esté en una situación crítica, no sé cómo lo ven ustedes, no sé si es crítica, a nivel de puntos, pero sí, necesitado de, de comenzar, por la senda, por el camino de empezar a ganar, en volver a empezar a acostumbrarse a ganar, como lo hacía, eh, o nos tenía acostumbrados, entonces, para mí es peor en rendimiento, que en puntos, o sea, para mí, claro, claro, bueno, pero eso, y como entrenador, ¿cómo haces? Digamos, no es que mañana se levanta a las 7 de la mañana, a trabajar con el equipo, ¿me entendés? Cada uno está pasando sus temas, y te enterás que pasa una cosa con Cueva, otra cosa con Paolo, a ver cómo se va a mejorar, o sea, ¿me entendés lo que voy? Que no tenés el día a día de los jugadores, y es difícil, es difícil, porque se necesita trabajar. Estoy lleno de dudas, la primera, la primera, hoy vi que Cristian Cueva publicó en sus redes sociales, una foto del entrenamiento, sin embargo, ayer y anteayer, leí en el 99.9% de la prensa, que al señor lo han votado de Turquía, ¿cómo es esto, Ibar? ¿Es un montaje la foto de Cristian Cueva? No, 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 él estuvo ayer en el partido de la Superliga, de la Superliga Turca, o la Copa de la Liga, acompañando al plantel, compartió con sus compañeros, no puede entrenar con el primer equipo, porque el problema que ha tenido, disciplinario, para que la gente no diga, Vibar defiende a Cueva, disciplinario, lo que decía el comunicado, ha sido con el técnico del equipo del Jenny Malatias, por, o no sé cómo se dice ya, Malatias, exacto, pero yo me comuniqué con el presidente, y en el club, están encantados con Cristian Cueva, en el club, tiene contrato, queremos renovar dos años más, esto es momentáneo, a ver, si te habla el presidente, yo, a ver, yo turco no sé, tuve que, necesité dos traductores, y además, yo al presidente turco, no le dije lo que tenía que decir, de hecho, conseguí la nota, y el presidente fue el que manifestó, aquí Cueva, con nosotros ha sido disciplinado, en el club no tenemos nada que ver, por lo menos para el club, el problema ha sido con el técnico, el técnico es parte del club, hay una jerarquía, y seguramente se cruzaron las palabras, en un cambio, a los 37 minutos, cuando el técnico lo quiso utilizar, o lo utilizó, en una posición que Cueva, no le acomoda, pero que la estaba cumpliendo bien, después que pasó en el vestuario, yo no lo sé. Vibar una cosa, y te fue muy difícil, contactarle, con el presidente de este club de Turquía, a ver, imposible no era, porque este club turco, y muchos clubes turcos, tienen representantes en Sudamérica, y a partir de ahí, comencé a investigar, y llegué al... O sea, digamos, hiciste tu trabajo, ¿no? Red de contactos. No me gusta, lo que vas a decir ahora, pero busqué, busqué... No, 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 yo, a ver, a ver, un ratito, yo no soy periodista, y lo he dicho muchas veces, porque yo, no soy objetivo, me cuesta mucho criticar a la gente que conozco, por lo menos públicamente, ¿sí? Y tercero, no investigo, cosa que creo que es una de los pilares del periodismo. Tú ejerces como periodista, entonces, por lo que tú me cuentas, dijiste, a ver, hay esta noticia, me imagino que te comunicaste con el jugador, no es un secreto que tienes esa posibilidad, me imagino que buscaste por acá, por allá, y dijiste, voy a la fuente, voy a buscar al presidente del club, ¿sí? Sí. O sea, no porque no le creí, no porque no le creí, sí, eso sí, pero no porque no le creí al futbolista, porque de inmediato me comuniqué con Cristian Cueva, y yo le dije, solamente le pregunté, Cristian, ha salido esto, muy temprano, en la mañana de hace dos días, ha salido esto, ¿sigues perteneciendo al club, o te han echado también de la institución? Y me dijo, yo sigo perteneciendo al club turco, es simplemente un problema con el técnico, que espero solucionar. Listo, Cristian, esa fue su versión, y luego busqué la versión del presidente de la institución. Nada más, yo no sé qué va a pasar, no sé en qué va a terminar esto, por el bien del futbolista, siempre quiero que le vaya bien, pero quiero que le vayan bien a Cueva, a Yotun, a Víncula, a Tapia, a Raúl Ruiz Díaz, a todos los que confonan, a la Padula también, no sean, a ver, hay que ser escasos, y solamente puntualizar eso, no hubo nada más en cuanto a lo que pasó con Gareca, a lo que ha pasado con los futbolistas, y me gustó el mensaje de Advíncula, hace dos días, se puede comenzar de cero, es momento de resetearnos, y creo que está haciéndolo, y él ha comenzado con el mea culpa, él mismo en sus redes sociales, porque sabe que no está rindiendo, y eso que pone Advíncula, que algunas cosas celebramos en la prensa, es noticia que la Padula pone, gracias Perú, pongan también lo que puso Advíncula, es momento de comenzar de cero, está haciendo mea culpa, no esperen que Advíncula hable y diga, la cagué, no, lo que está haciendo, es para que la gente sepa, que se siente mal, y que tiene que arrancar de nuevo, Advíncula tiene mucho para darle a la selección, Edison Flores, exactamente lo mismo, Andy Polo lo mismo, Carrillo lo mismo, está rindiendo muy bien, pero con el equipo acoplado, Carrillo no sería mejor todavía, se puede, y lo que yo quisiera saber, de repente, porque yo de repente, a veces me pierdo en el asunto, quiero saber en qué parte del manual del periodista, dice que la función del periodista, es compartir memes, matar jugadores, sin tener la información correcta, y además, entre la posibilidad de, hablar de un jugador, que está haciendo mea culpa, diciendo que quiere empezar de cero, y un jugador que pone arriba Perú, simplemente ir por eso, a veces el camino fácil, no conduce a la noticia real, eso es lo que veo, y lo que creo, te quiero meter en la noticia, y a ti también, a mí, a los dos, y a ti también Cantoro, que estás ahí, entre que miras la tele, y miras para acá, voy a decir algo antipático, los quiero ver, no se escapen, no se escapen, uno de los mejores momentos de Perú, fue con, Marcelo Márquez, como psicólogo, de la selección, correcto, hoy la parte psicológica, está a cargo, del señor, ya como Cherpela, amigo mío, que considero, que es un muy buen profesional, y Juan Chico Minges, que también lo conozco, coach, coach, alguna cosa más, ahí en ese título, ontológico, ontológico, yo fui a hacerle una entrevista, él me explicó, de qué se trata su trabajo, y además, me molesta mucho, que ahora todo el mundo, lo mata a Juanchi, pero a Juanchi, lo contrató Ricardo, ojo, o sea, sí, perfecto, será que Juanchi, y ya como, son muy jóvenes, para esa función, será que no tienen, el recorrido, y la experiencia, que tenía Marcelo, necesitamos hacer un cambio, en el departamento psicológico, fue verdad, que hubo esa reunión, de la que hasta Juan Carlos, se refirió, tocando temas, creo yo, que no venían al caso, mojense por favor, y quiero escucharlos, a ver, quién estuvo, en Brasil, 2019, después del 5-0, como psicólogo, yo creo que, de ahí, es algo muy importante, este, porque sacaron al equipo de adelante, sacaron al equipo de adelante, de una caída, muy, muy dolorosa, un 5-0, ¿lo sacaron los psicólogos? Muy poca gente sabe, muy poca gente sabe, que después del 5-0, lo que ocurrió, en Brasil, fue una reunión, del grupo de futbolistas, solicitada por Juan Carlos Oblitas, y ahí, Juan Carlos, los reunió, yo no digo que, los psicólogos, y el coach, no hayan hecho su chamba, pero lo que causó efecto, algo han tenido que hacer, pero lo que causó efecto, fue la conversación con Oblitas, para mí, Mauro, para mí, dejamos a los psicólogos, que hagan juntos, siempre. No, 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 no tengo nada contra los chicos, ni contra Juanchi, ni contra Yacomo, Mauro, psicólogo, cambio, yo sí creo que, las canas, y hasta la barba blanca, en psicología, funcionan mejor, creo, porque el futbolista te ve, digamos, con algo más de trayectoria, si a mí mañana, me toca ir a un psicólogo, yo no creo en un psicólogo, pero me toca ir con un psicólogo, y me toca un chico de 19, 20 años, recién salido, y me quiere hablar de la vida, y si yo soy psicólogo, me mandas a la mierda. No, a ti te llamo para tomar un trago, pero para ser mi psicólogo y cagando. Por eso, claro. Mauro. Yo lo conozco a Juanche, he hablado con él un par de veces, acá creo que, por lo que leí, no me consta, no sé, por lo que también lo que le dije a usted, que ha hablado, un tema de una reunión en Chile, no me consta, no la sé, de qué se trató, no sé, yo creo que previamente la federación, me consta no, lo sé por gente conocida, hace previamente un testeo, los estudia, no es que de impreviso voy mañana, soy Juanchico Minge, jugué en estudiante, jugué en la U, no sé qué, me contratás, ya, dale, vení, falta uno. Creo que en la federación, y menos en el cuerpo técnico de Gareca, no funciona así. No, no para nada. Entonces, caerle en esto ahora, no conozco a Juanchi, lo conozco, al otro muchacho no, sinceramente, no vi ninguna, mirá, rápido en un plantel, cuando pasan estas cosas, o no querés a alguien, o no te convence a alguien, empieza el boca de boca de un jugador, al otro, al otro, al otro, y se terminan enterando, no es el caso, creo, por lo menos yo no lo sé. No, no, para nada. Entonces, ahora, por lo que leí, ustedes, Juanchi, sabemos que Juanchi tiene una filosofía política especial, no sé, porque no entiendo ni mierda de política, y no me interesa, pero... Que tiene todo el derecho a tenerla, ¿no? Totalmente. Especísimo, obvio. Una cosa con la otra, ¿no? Sí, pero, qué sé yo, es como, tiene que ver los momentos, en que podés hablar y que no, eso, nada más. Bueno, después, si pasó, y fue un error, y no está bien, se puede hablar, conversar, no sé si eso es el, lo que pasa, no hay que hacer hincapié, no hay que hacer hincapié, que eso, es por el estado actual de la selección, que es por eso... Exactamente, exactamente. Juan Carlos es un tipo muy inteligente, por eso trajo a Gareca, y por eso lo respaldó junto al señor Oviedo, en la campaña para Rusia 2018, en los peores momentos de resultados, hoy estamos peor que en ese momento, y lo vuelve a respaldar, pero lo que voy, Juan Carlos dijo, primero, no perdimos contra Chile, por esa reunión en Santiago, eso está claro, por eso nos perdimos, perdimos porque se jugó mal, contra el Chile más debilitado de la historia, no le ganamos a Chile, en este noviembre, no le ganamos nunca, con cualquier equipo ahora, porque era el más debilitado de la historia, ahora vuelvo, y también dijo Juan Carlos, no hemos analizado el tema, de aquí hasta marzo, hay renovaciones en diciembre, hay que ver qué va a pasar, pero van a conversar del tema, está claro, y cuando se operen los cambios, veremos qué es lo que ocurrió, así pasó con Márquez, que con todos los éxitos, terminó saliendo de la federación, así pasó con el señor Honores, preparador de arqueros, que terminó saliendo de la federación, y así pasará, si es que hay cambios, en el comando técnico, en el auxiliar, o en la convocatoria de Gareca de marzo, y creo que con eso, vamos cerrando. Bueno, yo quiero marcar, Mauro quiere hablar, está bueno esto, no, una cosa por Gareca, lo quiero decir, si hay alguien que en esta situación, porque lo más fácil, me ha pasado también, en estos tantos años de jugar, y eso que cuando te va mal, o me ha, que saquemos a Mauro, porque está abajo, es sacar, crees que es la solución, y no es la solución, y si hay alguien que pueda sacar, esto adelante, si hay alguien que puede sacar, esto adelante, es Gareca, con sus jugadores, totalmente, o sea, que venga uno que me diga, traigo Mourinho mañana, yo no lo cambiaría, ni lo, ni lo, ni lo, así venga gratis, Mourinho, me quiero mojar, y quiero dar mi opinión, de lo que hablábamos, porque no quiero quedar, como que tira la piedra, y no da la opinión, número uno, creo que Juanchico Mínguez, tiene todo el derecho, a tener la opinión política, que le dé la gana, como todo el mundo, número dos, conozco a Juanchi, conozco a Iacomo, soy amigo de Iacomo, creo que son, los dos buenos profesionales, lo que pongo en duda, es si su trabajo, está calando, de manera positiva, en los jugadores, no lo sé, no estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que no, estoy preguntando, si eso es así, y si el tema de la experiencia, en esa rama, juega un papel importante, para los jugadores, y lo tercero, es, no me consta, pero creo que Juan Carlos, al decir de la reunión, está asumiendo, que hubo la reunión, si creo, y quiero ser claro, que si hubo una reunión, en la que se tocaron temas, que no corresponden, a lo futbolístico, y pasan más por lo político, sean de la ideología que sean, me parece a mí, que no corresponden, para ese momento, de repente sí, de repente sí, después de los partidos, porque también está bueno, que los jugadores, de repente entiendan, un poco más, qué pasa en el mundo, qué pasa en su país, y se puedan comprometer, está muy bien, pero si fue así, me parece mal, eso no significa, que tienen que votar a nadie, eso no significa, que estamos sugiriendo, porque nosotros además, no sugerimos nada, no tenemos ese peso, ni lo pretendemos tener, larga vida, a Diego Armando Maradona, que se salve mi alianza, y que la selección, recupere el rumbo, con Ricardo Areca al mar, un dato, un dato, probablemente, el último peruano, en hablar con Diego Armando Maradona, haya sido Cristian Cueva, pensaba que sea Cristian Cueva, cuando lo llamó, para ser parte, del gimnasia, y esgrima de la plata, de esta temporada, cuando Cristian Cueva, sale de Pachuca, antes de llegar, ahora, a este, equipo turco, simplemente eso, nada más es un dato, pero bueno, Diego, hasta siempre, nada más, gracias por el fútbol, Chau muchachos, Juegos de Fútbol, en las plataformas de Depor, Chau muchachos, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video